Esta declaratoria de desastre en 47 municipios, en la mitad de los municipios que tiene Guerrero. Vamos a platicar de este tema con Fausto Lugo, él es consultor en seguridad y protección civil. También fue secretario de protección civil de la Ciudad de México y doctorante de gestión de riesgos y protección civil, porque pues en estos momentos ya se ha declarado emergencia justamente en estos 47 municipios de Guerrero. Pero ¿esto qué significa? Hay que ponerlo sobre la mira si se estarán liberando ya recursos. El presidente por la mañana hoy decía que los recursos serán de forma ilimitada, pero también se tiene un monto estimado de 61 mil millones de pesos. ¿Esto alcanzará o no alcanzará? ¿A qué se refiere esta declaratoria de emergencia? Vamos a platicar en estos momentos con Fausto Lugo, consultor en seguridad y protección civil. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Blanca? Muy buenas noches, un saludo a todo tu auditorio. Gracias, gracias, Fausto, por esta comunicación. ¿Qué significa que en estos momentos el gobierno federal ya haya emitido esta declaratoria de emergencia para 47 municipios de Guerrero? Pues mira, lo que significa es que los estados y los municipios afectados ya van a poder operar bajo las diferentes cuestiones administrativas con el caso de excepción precisamente que otorga una declaratoria de emergencias, por un lado. Y por otro lado, pues obviamente esto viene acompañado de recursos que podrán ejercer para restituir sobre todo instalaciones estratégicas, servicios de agua potable, servicios de alcantarillado que se vieron afectados, algunas condiciones que son para darle viabilidad a la operatividad de cualquier ciudad o de cualquier poblado que haya sido afectado. Pues todos estos recursos van destinados con esta etiqueta que a partir de la declaratoria se deriva. Esto no implica que no hayan llegado recursos ya, porque la emergencia se da desde el acontecimiento del fenómeno natural hasta obviamente que ya queda restituida la vida normal. Entonces es todo un proceso que a partir de ahora se deriva y a partir de precisamente de esta, digamos para cuestiones técnicas de esta condición administrativa, cambia para que toda la parte administrativa y burocrática permita agilizar por un lado las compras y obviamente hacerse llegar de recursos para servicio a la población que se vio afectada. Fausto, sin embargo, pues entendemos que a veces los trámites son demasiado tardados con esta declaración de emergencia para estos 47 municipios. ¿Esto podría ser una excepción? ¿Podrían llegar estos recursos de manera más fácil? Incluso el presidente decía que hay recursos ilimitados para apoyar sobre todo a Acapulco y a estos municipios en Guerrero. Sí, es una cuestión meramente, digamos, simulada, el decir que son ilimitados. Hay que entender que el presupuesto de la federación ya está etiquetado, ya está asignado en la mayoría de sus recursos. Obviamente hay espacios para hacer modificaciones y hay ingresos extraordinarios que también puedan tener un destino hacia la reconstrucción o hacia el auxilio a la población. O sea, puede estar etiquetado para ambos destinos, pero eso no significa que vaya a haber recursos ilimitados. Entonces, se tendrán que aprovechar de la mejor manera los recursos que se etiqueten bajo esta declaratoria de emergencia, pero obviamente también aquí siempre las auditorías deberán de estar pendientes de que en esta excepción que se da a la adquisición de materiales o de servicios que requiere la población, pues no se cometan algunos actos ilícitos que en lugar de beneficiar a la población dañen. Digamos que la etiqueta de emergencia permite que todo esto se agilice en beneficio a la población. Fausto, tú eres especialista en seguridad, pero sobre todo en protección civil. Estuviste en el cargo mucho tiempo. ¿Qué se debió hacer diferente? Porque incluso muchos analistas, muchos especialistas, decían que en otros huracanes, en otros conatos incluso de huracanes, pues se tenían otras estrategias, otros protocolos que se seguían desde el gobierno federal, estatal y municipal, y que esta vez fue completamente diferente. ¿Qué se tuvo que hacer distinto? Pues mira, creo yo que se dividen dos tiempos, dos acciones que se hicieron mal, y creo yo que es importante definirlas así, porque si no, no se aprende y no se entiende precisamente por qué estamos diciendo que se hizo mal. Se hizo mal en el mecanismo de alertamiento, dado que se sabía la trayectoria, se sabía los tiempos en los que iban a estar ocurriendo. Obviamente lo que cambió fue la intensidad que pasó en cuestión de horas de un huracán categoría 1 a de repente tener un huracán categoría 5. Entonces, esto no, digamos, no hace excepción a que no se debieron de seguir los diferentes tiempos de alertamiento, desde el alertamiento azul hasta pasar al alertamiento de emergencia, precisamente para que la población tuviera oportunidad de resguardarse o de buscar un albergue o de buscar un refugio o ponerse en alguna zona segura que previamente todo esto se debió de haber desarrollado vía las estructuras de protección civil de los municipios o a nivel estatal. Eso por un lado, digamos, eso falló, tan falló que nadie se enteró hasta que estuvo el desastre. Y la segunda parte que desde mi punto de vista ha sido lenta es la parte de auxilio a la población. Y esto basta ver las imágenes, basta ver, obviamente, la gente lo que está exigiendo es una prontitud en el apoyo y con justa razón, vamos, quienes están sufriendo son ellos. Entonces, debemos entender que el auxilio, una vez que, bueno, digamos, ya no se alertó, ya hubo todos damnificados. Ahora lo que nos toca es responder rápido para que la gente sufra lo menos posible. Esto es la etapa de auxilio. Entonces, debe de haber una estrategia clara para apoyar a la población, debe de haber una estrategia clara para que no se deriven otros problemas. Otros problemas, por ejemplo, si se está tardando demasiado en hacer limpieza en vialidades primarias, vialidades secundarias, pues vamos a tener de repente ya brotes de infección. Entonces, vamos a tener un problema de salud que se puede derivar de todo este mal manejo que se le ha dado a la atención de la emergencia. Entonces, debemos de focalizar los recursos, debemos de canalizarlos correctamente para atender de mejor forma a la población y que no vaya a sufrir otra tragedia derivada de la original. De eso se trata tener un plan que ya se tenía, digamos, en la historia de nuestro país, pues no es la primera vez que nos golpea un huracán. Tenemos experiencia, hemos hecho. Tan solo basta recordar cómo se le dio seguimiento al huracán Patricia. Afortunadamente nos golpeó, pero llevaba la misma historia, llevaba toda la historia para hacer un desastre. Afortunadamente no se dio, pero aquí obviamente esa estrategia de comunicación con ustedes como medios de comunicación fue la adecuada. ¿Por qué no se siguió en esta ocasión? Bueno, ya son decisiones de los mandos o de los responsables de estrategias de comunicación o de protección civil que hoy están a cargo. Has tocado un punto muy importante, Fausto, esto es por falta de voluntad política, por falta de conocimientos, porque le rebasó este fenómeno natural al gobierno federal, al municipal, al estatal. ¿Qué es lo que tú estás viendo desde tu experiencia? Pues mira, yo lo que creo es que minimizaron, tal vez pensaron que no iba a suceder un gran problema o que al parecer no iba a trascender más allá de una lluvia intensa con inundaciones que son cotidianas en esta época, en Acapulco principalmente y en algunas zonas de Guerrero. Y yo creo que pensaron que hasta ahí iba a quedar. ¿Pese a los alertamientos incluso de Estados Unidos 21 horas antes que esto podía ser incluso categoría mucho mayor a la que se tenía pronosticada? Así es, bueno, aquí tenemos otra condición que vale la pena derivar. El huracán ha presentado unas características muy diferentes a las que se habían presentado, pero esto lo único que nos dice o lo único que nos marca es que debemos seguir investigando en estos temas. Pero esto es el comportamiento de la naturaleza que también va de la mano con el cambio climático que precisamente proporciona que pasemos en cuestión de horas lo que antes tal vez tomaba días en cambiar la intensidad de un huracán. Entonces, a lo mejor antes teníamos días para alertar, ahora tenemos horas. Pero eso lo tenemos que actualizar. Eso no va a evitar que los fenómenos naturales se sigan presentando en nuestro país. Al contrario, debemos de adaptarnos y debemos precisamente aprender de lo que estamos viviendo en Guerrero, modificar nuestro accionar. Guerrero debe de emitir un nuevo reglamento de construcciones que ahora soporten, por ejemplo, 500 de 300 metros, de 300 kilómetros por hora. Entonces, estamos hablando de condiciones que han cambiado y obviamente deben de actualizar rotación, revisiones estructurales. Todo esto deberá de ser parte de esto. Pero yo aquí lo que te comento, Blanca, es que en la Ciudad de México durante muchos años se desarrolló un sistema de alertamiento para dar ventaja a la población con cuestión de segundos. Entonces, hemos aprendido que aún con segundos que podamos tener de oportunidad, la población va a tomar acciones que permitan salvar su vida. Aquí teníamos horas y creo yo que las desperdiciamos en no alertar correctamente a la pobreza. Fausto, sin duda esto tiene que marcar un precedente, un antes y un después en cómo las autoridades, cómo la población y pues estamos o podríamos reaccionar en el futuro a huracanes. Es porque hay que recordarle a la gente que cada año tenemos una temporada de ciclones, de tormentas tropicales, que estas posiblemente se puedan convertir en huracanes. Tendremos que estar mucho más preparados. Hay que recordar también que antes de 1985, ni siquiera en la Ciudad de México ni en el país teníamos un protocolo de protección civil. Y lamentablemente, por este suceso que marcó la vida de los mexicanos, es que hoy estamos avanzando y hemos avanzado mucho en estos protocolos de protección civil, sobre todo para sismos. ¿Esto tendría que marcar un antes y un después en cómo actuamos frente a los huracanes, a las tormentas tropicales, a los ciclones? Sin duda, Blanca. Esto marca un escenario, un antes y un después, no sólo para las costas de Guerrero, yo diría que en general, para todas las costas que precisamente reciben este tipo de fenómenos naturales, debemos de ver qué pasó, cómo pasó. Sin duda, hay que hacer investigación. Precisamente para eso están las escuelas y están los doctorados para hacer tesis, nuevas tesis que surjan y que aprendamos de esto. Pero lo más importante es que todo esto se refleje en beneficio a la población, porque si no, no va a tener ningún sentido. Y de aquí obviamente parte la cultura de protección civil, los simulacros. Aquí hay que recordarlo, Guerrero venía de un simulacro de sismo, en donde habían hecho repliegue y evacuación, pero al parecer aquí ya no ejercitaron nada. Entonces, eso es ahí donde a veces está la discordancia de hacer por hacer o de nada más salir en la foto y que realmente las acciones no permean hacia la población. Aquí debemos de integrar totalmente a la población porque ya vimos lo que sucede cuando la población no está enterada de lo que puede llegar a pasar. Exactamente, Fausto, hemos hablado mucho de la actuación tardía un poco del gobierno federal, de las autoridades federales, pero el gobierno municipal donde está, incluso veíamos hace algunos días a la presidenta municipal de Acapulco en un afán de justificar incluso los saqueos, diciendo que esto era cohesión social. Esto quiere decir que nuestras autoridades no están ni siquiera preparadas para enfrentar estos fenómenos naturales y estas tragedias que se están viviendo en estos momentos en esta parte del país, en esta parte de Acapulco. Sin duda, está claro que la presidenta municipal tiene un grave desconocimiento en el tema de protección civil y de auxilio a la población. No se puede resolver un problema de una emergencia a través de acciones delictivas. Tenemos que cuidar, sobre todo, la parte de lo más importante, que es la vida de las personas, pero lo que sigue son sus bienes. Entonces, no podemos dejar que las cosas se vayan de lado y que por resolver un problema agrandemos otro. O sea, no, debemos de cuidar todos los aspectos. Para eso somos gobierno o éramos cuando yo estaba a cargo. Para eso es el gobierno, para establecer las medidas de seguridad, pero al mismo tiempo recuperar los espacios y brindar la tranquilidad para que la población vuelva a su estado normal. Está pasando ahorita por una de las peores tragedias de Guerrero y pues no podemos asumir, o el gobierno no puede asumir que se haga lo que se haga y en bien de todos. Eso no es posible. O sea, debemos de tener la tranquilidad. La gente en Guerrero es buena, existen los maleantes, pero esos han existido desde antes. De la misma forma con la que se combate a la delincuencia, se tiene que seguir combatiendo aún en cuestiones de emergencia. Entonces, no se puede dejar de lado o pasar estas cosas por alto porque eso le da todavía más desconfianza y obviamente más descontrol a una situación que ya de por sí está caótica. Absolutamente, pues ahí lo tenemos, Fausto Lugo, consultor en Seguridad y Protección Civil. Muchas gracias por ayudarnos a entender qué se hizo mal, pero sobre todo qué se tiene que empezar a hacer a partir de ahora y también para el futuro, para evitar justamente que estos desastres naturales casi desaparezcan un municipio en nuestro país. Muchas gracias, Fausto. Gracias a ti, Blanca. Muy buenas noches. Muy buenas noches.